Esta semana se estrena la nueva versión de Nier, un juego en el que seguramente que estarán interesados al menos tres tipos de jugadores. Los que ya disfrutaron la versión original en PlayStation 3 o 360 y quieran revisitarlo, los que se iniciaron en la saga a través de Nier Automata y ahora quieren ver sus orígenes, y los que empiezan desde cero en la saga y dudan si usar Replicant como punto de partida. Todos merecen respuestas propias a la pregunta sobre si vale la pena, así que vamos a ello. Si ya eres fan de Nier, nuestra recomendación es clara. Algunos podrán echar de menos a Papa Nier, el protagonista adulto que llegó a Occidente la generación pasada, pero el joven que lo releva, además de ser el original en su concepción japonesa, ofrece una evolución más significativa durante el transcurso de la historia. Por lo demás, Replicant preserva el esqueleto conocido, pero encima añade una musculatura nueva, más fuerte, con gráficos mejorados, mejor rendimiento, un combate mucho más ágil y un redoblaje completo para añadir voces tanto a textos que antes no las tenían como a un buen puñado de diálogos inéditos. Porque sí, Replicant estrena contenido. Si estáis familiarizados con Grimoire Nier, libro publicado en Japón con arte conceptual, entrevistas a los creadores y más, os podemos adelantar que dos de sus relatos se han incorporado como secciones plenamente jugables. Decir cuáles sería destripar más de lo necesario, pero su implementación no es simple anécdota y enriquece significativamente la faceta narrativa. Pasando a los fans de Automata, la recomendación se sigue aplicando, pero cabe añadirle algunos matices extra. El juego original fue creado por Kavia, un estudio con menor dominio de la acción que Platinum Games, y esto todavía se hace notar a pesar de las mejoras en el combate. El desarrollo de este primer Nier, además, es más lento y aventurero. No se escora tanto hacia géneros de alta intensidad como los hack and slash o los shoot'em ups, ni tiene un ritmo de progreso tan vertiginoso por la historia. Aquí hacemos recados para lugareños de diferentes núcleos urbanos, nos adentramos en algunas mazmorras laberínticas, y revisitamos constantemente lugares conocidos para participar en nuevas tareas. A veces se le va la mano con el backtracking, pero el aspecto narrativo se mantiene fuerte y la influencia de Zelda se vuelve incuestionable. Con Ocarina of Time en particular, legando su salto temporal para re-explorar el mundo varios años después del punto de inflexión central. Otras sagas como Resident Evil, los action RPG de acción isométrica como Diablo, o las aventuras de texto pretéritas al estilo Zork, también ceden ideas para formar una experiencia ecléctica que, al menos durante la primera partida, garantiza muchas sorpresas. Luego, claro está, surge la cuestión de los finales alternativos, momento en que aprovechamos para dar la bienvenida a los novatos. Para ellos, cabe aclarar que todos los juegos de Yoko Taro, el creador de esta saga, se caracterizan por ofrecer varias rutas post-créditos que nos llevan hacia nuevos desenlaces si antes rejugamos algunas partes. En el caso de Nier, regresar al punto de inflexión central y hacer un rejugado de la segunda mitad de la aventura es imprescindible para entender el argumento en toda su plenitud, algo que ahora réplica en redobla, añadiendo nuevos diálogos y narraciones no presentes en el lanzamiento original. Sin embargo, este beneficio solo se da a nivel narrativo, derivando en una ruta B no tan estimulante a nivel jugable, y a la larga, también una ruta C con todavía menos novedades en todos los frentes. La necesidad de superar muchas misiones rutinarias y de repetir una y otra vez los mismos tramos para desbloquear todos los finales será algo que pondrá a prueba la determinación de bastantes jugadores, aunque las mejoras en el control ayudan a mitigarlo. E incluso los que desistan de alcanzar los más laboriosos finales C y D todavía podrán sacar de 15 a 20 horas de juego muy buenas gracias a todo lo que abarca el camino hacia los finales A y B. Así que, ¿recomendamos Nier Replicant? A los fans del original, con un sí rotundo. A los de Automata, con un sí un poco más prudente, pero un sí, de todas formas. En sus mejores momentos, Replicant es excelente, y ahora esos momentos son mucho más abundantes que en la generación pasada. En cuanto a los que nunca habéis probado un juego de Yoko Taro, solo os diremos que por algún sitio hay que asomar la cabeza para ver si os atrapan sus locuras. Este es un lugar tan bueno como cualquier otro para intentarlo, y aunque el éxito no está garantizado, difícilmente será una experiencia que os deje indiferentes. Gracias. 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 Gracias.